Hola, bendiciones. Quiero compartir contigo algunos tips que me han servido a mí durante muchos años para poder memorizar. Hay memorización a corto plazo y a largo plazo. De las dos formas te voy a enseñar. Son cinco tips. El número uno es que cuando leas, siempre busques el horario de la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque es una hora donde siempre digo que el cerebro está un poco vacío. O sea, vacío me refiero que está libre de preocupaciones, de afanes, que acá, que allá, ¿verdad? Durante el día, si vas a trabajar durante el día, se llenan de muchas cosas. Y ya en otro horario, como ya estás preocupado, ya no puedes captar nada. Entonces, por la mañana, como aún está comenzando el día, siento que es la hora que podemos, ¿verdad? Que el cerebro puede captar más. Bueno, el número dos, el tip número dos es que el lugar que vayas a, donde tú vayas a leer, tiene que estar libre de distracciones, como por ejemplo el televisor, el celular y la música. Aunque aquí la música, muchos dicen que hay música relajante para estudiar eso para mí. Bueno, el cerebro, al menos a mí no me funciona. Porque si tú pones música, por más relajante que sea, el cerebro lo va a tomar como un ruido y se va a distraer y ya la letra que tú quieras ponerle, meterle, pues ya no lo va a captar. Por eso, tenemos que estar libre de cualquier ruido, incluyendo la música. Número tres, cuando leas, tienes que leer en voz alta para que tu cerebro lo capte aún más. Porque no solamente lo está captando con los ojos, sino también con los oídos. Número cuatro, para que se haga más, para que el cerebro pueda coordinar bien lo que vas a aprender, tienes que, sobre todo si son un escrito muy largo, un poema, no sé, una narración, lo que tú vayas a aprender, lo tienes que dividir en párrafos. Porque nada más hay escritos, o sea, cosas que tienes que leer, que memorizar mucho, y nada más de ver las letras, pues ya está, nos cansamos. Pero si tú lo divides, ¿dónde comienza la división? Siempre cualquier escrito tiene puntos. Entonces te vas a basar en el primer punto que haya, ahí lo vas a subrayar, y ahí vas a comenzar tu primer párrafo. Ya después buscas la otra, donde está el otro punto. Bueno, si estás muy cerquita, buscas el segundo punto. La cosa que tiene que ser parrafitos, donde hay un punto para que vaya coordinándose. Y ahí comienzas el primer, el primer párrafo, ya después que lo aprendiste, el segundo párrafo. Y así ya que aprendiste el segundo, repites el primero, después el dos, después el tres. Así, conforme va, se va aprendiendo, se va repitiendo, ya que aprendimos el siguiente. Bueno, pero en esta parte, se aconseja que no vamos a, si tiene varios párrafos, ¿verdad? Meterle a la, en una hora vamos a ponerle todo, no. Vamos a ir por, si ya va, por parte. Si vamos a aprender una parte, después la segunda, Y ya el cerebro, pues, o sea, está tenso, este, pues, gasta energía, a veces hasta se calienta. Entonces, ahí nos vamos a levantar, vamos a caminar un rato. Y yo te aconsejo que vayas a tu cocina, te sirvas un vaso de agua, tomes agua. Si no, todo el vaso en que sea un sorbo de agua. ¿Por qué? Para que ayudemos a hidratar nuestro cerebro. Ya después de eso, de dos, tres minutos, regresamos y volvemos a lo mismo. Se vuelve a seguir, ya aprendimos uno, otros dos, y ya sientes que es, que necesita descanso. O sea, aquí en esta parte vamos a darle descanso a nuestro cerebro. Como, caminando para distraernos, pero nada más en eso, no te vas a distraer en otra cosa. Y tomando agua, ¿verdad?, de poquito en poquito, para que el cerebro, ¿verdad?, capte en una forma mejor. Y no se canse mucho. Bueno. El tip número cinco es, que lo que vayas a estudiar, lo que vayas a memorizar, tienes que darle sentido. O sea, tienes que darle sentido a lo que él es, entender lo que estás leyendo. Porque siempre he dicho que el cerebro es una, es algo que tiene, o sea, si memorizamos o tenemos la capacidad, pero tiene que ir, o sea, cuando va todo en orden y con significado, que tenga sentido, o lo que estés entendiendo, lo que vas a estudiar o a memorizar, el cerebro se presta para poder captar lo que tú estás leyendo. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacer para que darle sentido o entender aquello, peor, si es bastante? Entonces, tienes que leer la narración completa, el cuento, la narración, el capítulo, si es de la Biblia, o preguntas y respuestas, ¿verdad?, en las escuelas que así lo ponen, algunas escuelas, ¿no? Tienes que ir leyendo y tienes que entender de qué se está tratando, ¿verdad? Porque si tú no lo entiendes y quieres así memorizarlo, es imposible. Por eso creo que aquí erran muchos. Muchas personas ni les gusta memorizar porque dicen, no se me queda. No es que no se les quede. Lo que pasa es que no entienden lo que están leyendo. Y cuando lo quieren memorizar, pues el cerebro, pues no, no lo capta. ¿Por qué? Porque no lo estamos entendiendo. Necesitamos entender lo que estamos leyendo. Fíjense que son cinco tips muy, muy fáciles de hacer. Y si lo ponemos por obra, yo les garantizo que eso les va a resultar. Si eres estudiante, ahora a corto plazo para los estudiantes, esto es. En el momento que tú aprendas, si tú usas estos cinco tips y lo memorizas, tú vas, presentas tu examen, si es un examen, y ya. Si ya está memorizado, no te tienes que preocupar. Eso a mí me pasaba. Yo siempre fui la mejor alumna en mi escuela. Siempre estuve en la tabla de honor. ¿Por qué? Porque yo usaba este método. Y este, pues me lo memorizaba de 120 preguntas. Me venían 30 o 40. Pero yo no me preocupaba porque yo me lo sabía todo. Entonces lo contestaba. Para los estudiantes, así como yo lo hacía, si ya lo que tú memorizaste ya no te va a servir, nunca lo vuelvas a repetir. Ya no lo repitas y conforme vaya pasando los días, se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo algo a corto plazo. Nada más porque te interesa pasar un examen o exponer una clase y punto. Ahora, para las personas que sí nos interesa aprender a largo plazo, aquí les voy a mencionar unos ejercicios que se tiene que realizar lo que yo hago para que aquel capítulo, por ejemplo, las personas que memorizamos el capítulo de la Biblia, el versículo de la Biblia, pues sí necesitamos hacerlo a largo plazo. ¿Qué hacer? Bueno, aquello que, inclusive los que declaman las poesías, los poemas, ¿verdad? Que lo aprenden y quieran aprenderlo por siempre. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Que inmediatamente después de memorizarlo, lo vamos a repetir de una a dos veces. Después esperamos 15 minutos y lo volvemos a repetir. Si lo hacemos bien, esperamos 30 minutos y lo repetimos nuevamente. Y si lo hacemos bien, entonces esperamos hasta una hora. Y si a la hora llegó y lo hacemos bien, entonces lo hacemos a las 6 horas. Y si lo hacemos bien, entonces esperamos un día completo. Hasta el otro día, tú lo vuelves a repetir. Y si lo dices bien, entonces cada 8 días. Y a los 8 días, si lo dices bien, a los 15 días. Y si a los 15 días lo dijiste bien, porque está bien aprendido, lo vas a hacer cada mes. Y ahí te quedas. Esto lo vas a tomar como un hábito. Sobre todo si tú eres cristiano, que quieres aprender eso y que nunca se te olvide las escrituras. Bueno, lo que tú aprendas con una fecha exacta, como un buen hábito. Y repítelo, es cada mes. Cada mes repite lo que tú ya aprendiste. Y si ya está aprendido eso constantemente cada mes. Y eso ten por seguro que jamás se te va a olvidar. Ahora, en el momento que... Esto estoy hablando de cuando está bien aprendido. Pero si en el momento que tú, ya sea a los 15, a la hora, o a las 6 horas, o al otro día. Se te olvida una frase, porque eso suele suceder. Que se olvida una pequeña frase. Tú vuelves a tomar tu escrito y vas a ver la frase. ¿Y por qué se te olvidó? Y tienes que conectarlo con lo que ya sabes. A lo mejor no le has dado sentido, no le has entendido esa palabra. Entonces, es cuestión nada más de volver a revisar el escrito, volverlo a repetir. Lo vuelves a... O sea, se vuelve a conectar. El cerebro lo vuelve a conectar. Y solución. Y así lo vas a hacer. Y cuando vengas a ver aquello que se te olvidaba, ya no se te va a olvidar. Bueno, estos son los ejercicios para a largo plazo. Espero que se haya comprendido. A mí me ha ayudado. Y espero que a ti te ayude también. Bueno, yo te invito a suscribirte a mi canal. Para que sigamos aprendiendo este tipo de cosas. Que Dios te bendiga.